El presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los mejores presidentes de México y del mundo. Hoy mostraron los resultados y el nivel de aprobación llega al 77% en todo el país. Esto pone muy feliz al presidente López Obrador, ya que el pueblo respalda su trabajo que ha hecho por todo México. Ante esto, muchos están buscando dañar la imagen y reputación del presidente para que sus niveles caigan. Y un claro ejemplo es con los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Imagen TV y periódicos como El Reforma, El Financiero, entre otros. A esto se suman reporteros de agencias de noticias como las que se vivió hoy en la conferencia de prensa, donde una reportera reprocha al presidente López Obrador de que no la dejan participar en la conferencia de prensa. El presidente de México le contestó de manera directa y sin titubeos que este gobierno no censura a medios de comunicación, al contrario, desenmascara medios que dicen mentiras. Es necesario hacer hincapié que casi todas las televisoras y periódicos están en contra del presidente y lo que buscan es bajar los niveles de aprobación que tiene actualmente. Ahora veamos este diálogo que se da en la conferencia mañanera, donde la reportera de la agencia Spooning sale corriendo de la mañanera. No, 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 a nadie. Ayer que le preguntamos, varios periodistas están aquí, se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que esto es un ejercicio democrático. Nosotros como periodistas le preguntamos cuando están platicando. Entonces, si por esto que estoy haciendo me van a correr de una conferencia. No, 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 no. Nosotros no somos iguales, nosotros no somos autoritarios. No, 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 para nada. La vez pasada a mí me sancionaron con un mes y no vi ni un mes. Eso lo dije a mi agencia internacional. Yo lo digo como periodista porque yo soy periodista. Sí, pero no hay ninguna limitación. Ayer les hablaron por teléfono a los periodistas que no pueden hablar por teléfono, que no pueden preguntar cuando usted está preguntando un tema. No podemos decir nada. Entonces, a mí me se dice como. No, no te preocupes. Y se piensa cuando la gente que aquí viene que no es periodista. Todos somos periodistas, compañera. Discúlpame, tú has hecho altos periodistas de aquí y nadie te dice nada. Sí, pero tranquilos. Tranquilos, no hay problema, no hay problema. Todos, 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 todos tienen derecho a preguntar. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque no tenemos nada que ocultar. Hasta nos ayudan con las preguntas para aclarar cosas. No, 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 no. A lo mejor hay un malentendido, pero yo te digo, no hay ningún problema. Aquí son libres. Pueden preguntar lo que sea. Ya no es el tiempo de antes. Bueno, antes los presidentes ni siquiera daban conferencias de prensa, o unas cuantas, ¿sí? Y les daban hasta las preguntas. Están grabando porque eso es lo que hacen, presidente. Se la pasan grabándonos a los periodistas que estamos haciendo este tipo de cosas. Sí, ya no se graben, no se graben, no se graben. Y quiéranse mucho. Abráces. Ya. Adelante. Presidente, sobre mi segundo tema es sobre periodismo, pero antes de entrar de lleno a la pregunta, quiero hacer nada más una acotación sobre la compañera que habló hace rato. Aquí no hay periodistas ni de primera ni de segunda. Aquí todos somos compañeros, por respeto a todos los compañeros, sabemos que hay periodistas de carrera y periodistas empíricos. Entonces, por respeto a todos los compañeros, yo creo que no hay periodistas de primera ni de segunda. ¿Por qué hablo de este tema del periodismo? Porque parece ser que aquí en México tenemos un periodismo que le llamamos de memoria selectiva, porque cuando a usted le llaman narcopresidente, a mí, a mí, que me tocó sufrir la desaparición de un hermano en el sexenio de Felipe Calderón, me dan ganas a veces de agarrarlo, como decimos nosotros, a periodicazos. ¿Por qué? Porque si ya se les olvidó que Vicente Fox tuvo a un secretario particular preso por filtrar lo que era la agenda de lo que era el presidente en aquel entonces, Nahum Acosta. Ya se le olvidó a Felipe Calderón, que tiene un secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos y ya se le olvidó a Peña Nieto que ahorita, respecto a la pregunta que le voy a hacer, está a punto de extraditarse al general León Trawitz, que está acusado de huachicoleo. Ahí va mi pregunta, presidente. Sí tenemos un periodismo selectivo en nuestro país, pero aparte no se acuerdan del pasado. Nada más parece ser que México empezó del 18 para el 24. Y la verdad… ¿Por qué le dan tanta importancia, señor, a medios de la Ciudad de México que a pesar de que dicen ser nacionales, no lo son, solo circulan en la Ciudad de México porque solo se leen en la capital del país y no escriben sobre los temas de interés para las personas de la provincia, señor? En los estados existen medios independientes que son más leídos y más valiosos. Sí, pero ¿saben qué? Últimamente, porque no era así, la Ciudad de México, la gente en la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco. y siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre. La gente de Iztapalapa me sacó adelante cuando la… Bueno, no puedo hablar de eso. Este, la gente pobre, la gente humilde, la gente de las colonias, de los barrios, porque la Ciudad de México está llena de pueblos, de barrios. No es la mayoría del territorio de la Ciudad de México, sino es que ahora, a pesar de que ha crecido la mancha urbana, la mitad es rural, son bosques. Entonces, que esa parte de la ciudad es lo que le da la vida al urbano, porque es donde se recargan los acuíferos y se produce el oxígeno para la ciudad. Entonces, siempre, bueno, cuando el desafuero, me ayudaron de todo el país, pero fundamentalmente de la Ciudad de México. Pero con la política neoliberal, se apoderaron de las universidades, porque no sólo fue la política económica, sino fue el afán privatizador en todo. Por eso no hablo de una crisis, sino de una decadencia, porque tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública. Y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna, tan progresista, también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación más importantes del país. O sea, no hay en ningún lugar de la República un periodista que gane lo que percibe Loret de Mola. Díganme si hay un periodista del diario de Yucatán que gane eso o del Istmo o del imparcial de Sonora. ¿Cómo se llama la compañera que viene con nosotros? Xayna. Xayna, que es del imparcial. Entonces, ¿qué periodista en Chihuahua, en Zacatecas, en Nuevo León, que ahí está el norte y otros medios? ¿Pero qué periodista gana lo que recibe López Dóriga? O Ciro o la señora Azucena o mi amigo Javier Alatorre. No hay. No hay. Entonces, todos esos, estamos hablando de puro profesional, ¿no? Ya ustedes pongan el adjetivo. están aquí y resulta también que aquí es donde hay más clase media porque qué bien que la gente aquí tiene más posibilidades de ingresos. Aquí se ha combatido mucho la pobreza. Entonces, hay sectores, no toda la clase media, porque no se trata de decir toda la clase media, no, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas y también aquí pues es la sede de los fifís ni modo que van a encontrar un junior como Claudia X. González en un estado de la república. No. Entonces, pero hay otro elemento a considerar más de que aquí está todo lo que tiene que ver con la información, aquí la gente por necesidad tiene que pasar mucho tiempo en un vehículo hasta en el público transporte de pasajeros y ahí va el radio. Miren los taxis, los carros y todos los noticieros todos, 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 en contra porque todos los sistemas de radio de televisión eran parte con honrosas excepciones de la corrupción que imperaba en México. Los dueños de los medios de información más famosos suelen ser de los hombres más ricos de México. Entonces, aquí la gente yo siempre hablo de que el hombre y la mujer pues somos productos de circunstancias. Entonces, aquí se derechizó mucho durante el periodo neoliberal. Bueno, las universidades, la UNAM, increíble y la gente porque me preguntas ¿por qué le dedicas tanto o le dedica tanto tiempo a hablar de los medios de aquí y no a los medios de los Estados? porque aquí es donde está el asunto y donde la gente fíjense parece contradictorio, paradójico, es donde necesita más protección porque es donde está más sometida a fuertes campañas de manipulación. de todas formas estamos hablando de la gran ciudad de México, la capital de la República, pero sí me llama mucho la atención. Una vez hicieron una encuesta, a ver si la encuentras por ahí, sobre la aprobación del presidente. y resulta que uno de los lugares donde tengo menos aprobación es la ciudad de México. Estoy casi en el último lugar, no repruebo, o sea, tengo más aprobación que desaprobación, pero estoy, me acuerdo aquí como en Aguascalientes, que sí entiendo lo de Aguascalientes, como lo de Guanajuato, pero la ciudad. siempre he contado con mucho apoyo y aquí nacieron todos los programas de bienestar que se están aplicando en todo el país, bueno, hasta las obras de infraestructura, aquí nació el segundo piso. que ahora se aplica en todos lados, con la diferencia de que cuando lo creamos no se pagaba. Y muchas cosas que creamos, sobre todo los programas sociales. sociales. Entonces, esa es la explicación. Por eso, los medios en los estados son mucho más objetivos. hay más libertad. Aquí es una cosa tremenda. Hagan el análisis de lo que cuesta el mantenimiento del aparato, de control y de manipulación. estamos hablando de miles de millones de pesos del aparato, porque no sólo son los sueldos de los famosos, porque también hay que decir que no todos los periodistas de la capital ganan lo mismo. Estamos hablando de las figuras. ¿Cuántas eran 20 que ganan más de un millón al mes? 20. Pero los periodistas, fotógrafos, los camarógrafos, esto sí se raya. pero esa es la respuesta. ¿Cómo se miente en los medios convencionales de información que realmente son de manipulación? Estamos viviendo el peor momento de la prensa en México desde la época del presidente Madero. Lo peor, mucho control que no había ni siquiera en la época de mayor autoritarismo, sobre todo control de la oligarquía, la prensa al servicio del dinero. Porque antes se decía el periodismo tiene que estar lo más distante que se pueda del poder, pero pensando en el poder político y lo más cercano que se pueda al pueblo. Ahora no hay cercanía con el poder económico, es fusión los medios son parte de empresas y sobre todo de traficantes de influencia, de chantajistas de cuello blanco y muy, 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 muy distantes como nunca del pueblo. Porque antes pues sí se tomaba en cuenta a los campesinos, la lucha por la tierra, el movimiento agrarista, desde luego el movimiento obrero, la lucha por la justicia social, acuérdense cómo se hablaba de justicia social, todo eso desapareció. hay que comentarlo porque es una pandemia, me escucha uno a los conductores de noticias de radio, mujeres y hombres, cómo gritan atacándonos pero descompuestos. La señora Susana Urestegui, Azucena Urestegui, los de Azteca, los de Fórmula, Ciro, Joaquín, Loret, Pepe Cárdenas, etcétera, 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 etcétera. Los más famosos, todos. Esto en televisión, en radio, la prensa escrita, entregada por completo, con honrosas excepciones, de articulistas, desde luego reporteros, caricaturistas, pero no son mayoría, ni siquiera hay equilibrio. Está un montón de medios y de periodistas al servicio del poder económico, porque en el fondo es eso, es el servicio del dinero. de la oligarquía y muy pocos haciendo periodismo. En los medios convencionales, menos, donde hay más, aunque también han tomado por asalto las redes sociales, pero ahí es donde sí, hay más participación y se advierte que hay más imaginación, más talento, porque el que se dedica o se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación y el talento. Es como el soldado mercenario lucha por el pan, el soldado revolucionario lucha por un ideal, por eso triunfa una guerrilla ante un ejército regular por las convicciones, por los ideales, porque lo otro es el dinero. Entonces, sí, está interesante el momento que estamos viviendo y no hay que dejar de tratar el tema para que no se repita la no repetición. Es lo mismo de la corrupción, ya no hay que hablar de eso. Sí, no se habló de eso durante siglos, nos falta bastante hablar de eso. ¿Cuántas veces se hablaba de corrupción en el periodo neoliberal o neoporfirista? De 1983 al 2018. Vean si se hablaba de la corrupción, hagan la investigación, ya lo he dicho en otras ocasiones. En los discursos, en los informes, en la Cámara, en la academia, en las universidades, no existía la corrupción. Bueno, no era delito grave, porque Salinas modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción. Por eso estamos enfrentando estas cosas que les molesta mucho a los abajo firmantes de los bloques, de la intelectualidad, de la academia, porque pues era algo normal, todo era influencias, les molesta muchísimo. Pero ¿cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 120 mil pesos mensuales, 125 mil pesos mensuales, más otros pagos del presupuesto por algo a todas luces deshonesto, a todas luces? Porque se engaña cómo se lleva a cabo una investigación judicial y desde el principio hasta el fin, desde que se da este hecho lamentable, que llega el perito, llegan familiares y ya empiezan a decir fue un suicidio, porque como se trata de una investigación que inicia siempre se piensa que pudo ser un homicidio, pero los mismos familiares dicen no, fue suicidio y aparece en el acta y el peritaje habla de eso desde el inicio, pero hasta el final cuando se decide cuatro o cinco meses después que termina todo el proceso se resuelve el no ejercicio de la acción penal por escrito porque es suicidio pero ya para entonces por influencias desde luego en las alturas ya Pemex había pagado todo como si se tratara de un accidente y los defensores intelectuales igual de deshonestos en vez en vez solicitar que la autoridad competente resuelva y se aclare eso no piden que se respeten los datos personales cuando si se trata de un acto de corrupción pues no se puede mantener en secreto o sea está permitida la corrupción siempre y cuando no los cachen si los cachan se comete el delito de dar a conocer datos personales y como terminamos nosotros como autoridad sabiendo de un acto de corrupción como cómplices como encubridores todo ciudadano que sabe de un acto de corrupción tiene el deber de denunciar para no ser encubridor para no ser cómplice y así tenemos que actuar para que entre todos no regrese esa peste que tanto dañó a México la corrupción y lo tenemos que hacer entre todos no con la hipocresía no con el cinismo sino de verdad con transparencia que es una regla de oro de la democracia eso es interesante que se siga ventilando y otras cosas cero corrupción cero impunidad y nada de que a mí sí me corresponde y a los demás no ¿cómo le van a dar pensión a los adultos mayores pónganlos a trabajar eso fue lo que dijo Fox cuando iniciamos en el tiempo que fui jefe de gobierno lo del apoyo a los adultos mayores y yo no digo mentiras esa fue su reacción pero tampoco es algo extraño así piensan los conservadores y no son pocos son millones pónganlos a trabajar así cómo les vas a dar 100 pesos diarios a los adultos mayores cómo les vas a dar 3 mil pesos mensuales a mí sí si soy expresidente me corresponden de pensión 5 millones de pesos mensuales pero eso es legal es normal los medios de información de manipulación parte de la misma mafia de poder guardando silencio y en este caso ah en este caso sí 125 mil pesos mensuales y en otros casos no hay quienes pasan seis meses un año por una institución financiera el banco de México van obras y su pensión ¿y saben por qué hablo así? porque yo fui jefe de gobierno y cuando fui jefe de gobierno reduje sueldos de los altos funcionarios públicos yo ganaba la mitad de lo que ganaba el anterior jefe de gobierno pero no sólo eso ganaba yo el equivalente a lo que ganaba un director de área del gobierno federal en aquel entonces 70 mil pesos pero no había seguro médico especial se quitó no había caja de ahorro durante todo el tiempo que fui jefe de gobierno no se compró un vehículo nuevo nunca salí al extranjero entonces por eso pero eso que les estoy contando tiene 24 años no ¿sí? y desde entonces y por eso puedo hablar ¿por qué? ah si me hubiesen liquidado cuando fui jefe de gobierno y me hubiese yo llevado así como los de la Suprema Corte ¿no? este los de enfrente mi fondo de ahorro ¿tú qué hablas? se burlaban sí pero para poner el ejemplo usé un suro un suro así como ahora el Jetta que vienen los de gobiernos extranjeros y ven el Jetta ahí y les llama mucho la atención y cuando me entrevisté con el presidente Trump una de las veces en Washington le llamó mucho la atención porque fuimos en avión comercial hicimos escala no fuimos directo porque no había vuelo directo a Washington y en avión comercial ¿cómo? entonces alcancé a decirle este oiga si gana porque venían las elecciones este ahí hay un avión que estamos vendiendo pero pues no ganó y nos costó vender el avión bastante pero lo vendimos son dos hospitales y además como lo rifamos antes también salió algo más para escuelas y hospitales y ahora resulta no sé si sea cierto de que ya esos aviones están en riesgo de que ya no huelen por algunos problemas que tienen fíjense de la que nos libramos a nivel nacional 77 de aprobación pero esto es por entidad federativa por estado guerrero a pesar del huracán o por la manera en que actuamos porque vuelvo a lo mismo el pueblo está muy despierto y el pueblo guerrerense 86 de aprobación Sinaloa Baja California Tabasco Yucatán pero miren empieza a bajar Querétaro bueno pues se entiende no sólo por que allá se fue a refugiar Maximiliano todo tiene su razón de ser no lo olviden pero miren de la ciudad de México no repruebo 63 pero la media es 77 y el último lugar es Aguascalientes 62 ¿cómo explicar esto? ¿cómo explicar eso? ¿cómo explicar eso? Gracias por ver el video.